Estamos con el aula del cuarto grado, cual la dirige la profesora D'Albertina Sosa Lucero de la institución educativa 10-1-27 y estamos con estos niños para que ellos nos expliquen sobre su proyecto del arreglo floral de este mes. A ver, ¿cuál es su nombre niña? Jocelyn. ¿Qué estás elaborando Jocelyn? Arrojando los papeles. Para hacer una flor. Para hacer una flor, a ver, muy bien. ¿Y tu nombre? Lucina. Lucina, ¿qué estás haciendo Lucidita? Lidia. Estás ya elaborando la flor. Lidia. Lidia, ¿qué hace Lidia? Lidia. También estás elaborando tu florcita. Claudia, ¿qué estás haciendo? Cerrando el alambre. Estás forrando ya tu alambre. María. Su nombre es María. ¿Qué haces María? Estoy poniendo las flores. ¿Poniéndolas en dónde? En el carrizo. En el carrizo. ¿Y esto para qué? Para poder venderlas. ¿Vas a venderlas o vas a elaborar ya tu corona primero y luego vas a venderlas? Voy a elaborar mi corona. Primero elabora la corona. Soy María. Estoy poniendo el alambre. Ah, y el alambre. Para hacer una flor. Para hacer el tallito de la flor. Muy bien. ¿Ya tienen una corona terminada? A ver, enséñenos. Muy bien. Síguimo. Soy María. Síguimos.